En tu pecho que me sueño, que deseas conocer La experiencia de entregarte a alguien por primera vez Al fundirse nuestros cuerpos volaremos hacia el sol Mariposa no le cremas a la llama de tu amor Atrévete, crucemos el Jordán de la tierra prometida nos desvela Abrázame, no te entretengas más Que la vida es solo un soplo y el amor se va